Eh mamá, eh mamá Ella me dejó llorando Y en mi sufrimiento La vida me quería arrancar Acadena mi amor, mi amor No tiras al suelo Y me dejaste en el suelo Y algún día la pagarás Yo, llegaron los que faltaron D.O.G Ya van, ya van, ya van Mátale serio ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Suscríbete!